7 horas 30 minutos en ecuador continental a esta hora de la mañana le damos la bienvenida al señor alcalde de la ciudad de guayaquil señor abogado jaime josé nebot saadi saludos cordiales en esta acostumbrada cadena de radio de todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana señor alcalde un buenos días muy cordiales a todos ustedes en el panel y a quienes me escuchan en el país y en la ciudad de guayaquil gracias al alcalde bueno comenzando en este diálogo para beneficio de los ciudadanos ecuatorianos y particularmente la ciudad de guayaquil señor alcalde la consulta se dio los resultados ya son de conocimiento público y lo que se preguntan los ecuatorianos y particularmente los sectores productivos y de aquí que más porque usted constantemente lo viene diciendo a la economía hay que atenderla hay que atenderla hay que atenderla hay que atenderla hay que incentivar a los inversionistas hay que motivar la producción que más cómo podemos contribuir seguir contribuyendo los ecuatorianos qué decisiones faltan sino alcalde bueno lo primero que hay que hacer y lo explico brevemente es cumplir con la decisión del pueblo y esto es muy sencillo y muy rápido las preguntas 1 a las 5 son parte de lo que se llama jurídicamente un referéndum es decir proclamado el resultado de la consulta de manera definitiva oficial después de impugnaciones o apelaciones si es que las hay inmediatamente las preguntas respondidas y sus anexos pasan a convertirse en normas obligatorias para esto no tiene que intervenir la asamblea no tiene que intervenir el presidente de la república no tiene que intervenir nadie ese es el procedimiento respecto de las preguntas 6 y presumo que las 7 porque en cuanto a las 7 no lo explica pero se deduce que es así el presidente tiene 15 días para mandar el proyecto derogatorio de la ley de plusvalía y 30 días la asamblea para resolverlo con el carácter días laborables o días calendario días calendario ok entonces se implementa y ahí viene lo que usted dice yo quiero repetir yo creo que todos los ecuatorianos debemos saludar consolidar la democracia la libertad creo que ya hay una deuda que es derogar la ley de comunicación en todo aquello que se constituyó ley mordaza está bien sanciona la corrupción pero la economía fundamental del crecimiento económico depende el bienestar y el empleo de la gente es decir la vida de la gente la prosperidad de las personas economía primero el resto es consecuencia tan es cierto lo que usted dice que si la economía anda mal si las empresas venden poco entonces hay poco iva que alimentan la caja fiscal con las empresas no ganan suficiente o pierden entonces hay poco impuesto a la renta que alimenta la caja fiscal por eso es absurda esa teoría estatista que dice que primero hay que preocuparse la caja fiscal y después de la economía como si de la economía privada y su crecimiento y su desarrollo es que depende la caja fiscal por supuesto es al revés de lo que dice ahora eso como sucede ya no hay cómo jugar al socialismo porque yo no creo que el socialismo ha funcionado nunca en ningún país del mundo pero cuando usted tiene los millones que tenía el economista correa ese diluvio de dólares que se da como en la biblia una vez no más y que desgraciadamente pasó y lo desaprovecharon es irresponsable jugar a eso pero se puede pero ahora no se puede aunque se quiera porque no hay un dólar aquí para sacarlo del estado entonces que queda lo lógico abrir el país invitar a los inversionistas extranjeros y nacionales pero para eso se necesita confianza la confianza nace la seguridad jurídica la seguridad jurídica tiene que empezar por devolver la vigencia del arbitraje internacional quién va a venir a invertir en un país cuando se da una controversia la controversia la va a resolver una de las partes que el estado y peor con la justicia ecuatoriana con los antecedentes que tiene luego tiene usted que bajar el tamaño del estado reducirlo se cree que eso se hace despidiendo no no necesariamente no no señor hay cualquier cantidad de gastos innecesarios y superfluos que se tienen que rebajar o que se tienen que suprimir luego tiene usted que ampliar la frontera del empleo con diversas y nuevas modalidades de trabajo para que especialmente los jóvenes puedan acceder al trabajo dejando libertad a empleador y empleado de pactar las condiciones por supuesto cuidando que no sea una explotación como se hace eso vinculando cualquier arreglo a las leyes existentes del salario mínimo y la afiliación al seguro y por supuesto dándole al trabajador a tiempo completo parcial las garantías que tiene que tener en caso de despido etcétera luego usted tiene que las app alianzas públicas privadas tiene que agilitarlas si el estado quiere que volvemos al marco de estabilidad al marco de lo legal dándole la seguridad bonita pero es que usted tiene que cambiar todo lo que no funciona es decir si usted quiere dejar el esquema tal como está aquí no llegamos a ninguna parte es decir si vamos a llegar a cierta parte es otra cosa muy distinta más abajo 7 y 36 minutos usted lenín si alcalde muy buenos días volviendo al tema de los resultados de la consulta y cómo es esto que han obtenido el 36 el 34 por ciento dicen que han ganado y cuando lo dicen le adjudican a usted un porcentaje de ese 74 72 69 por ciento cuál es la lectura que esto le genera bueno a mí que no me adjudiquen ninguno porque yo no creo que ningún político tiene porcentaje en este resultado ni los del sí ni los del no hay gente muy vanidosas unos en el sí creen que son le han ordenado al pueblo ecuatoriano votar que sí quien crea eso cree que el pueblo es tonto y la verdad es que el pueblo bastante más inteligente que los que piensan eso y el que dice que él no se lo atribuye él yo le pregunto entonces también se atribuye votar a favor de los violadores de niños y también se atribuye votar a favor de que los condenados por corrupción vuelvan a la función pública mire el hecho real es que esto hay que analizarlo así hay un porcentaje de gente politizada que es minoritario que vota yo no digo sin razonar pero si vota por cariño a una persona un partido político por odio a otro político otro partido político hay gente es informada si hay pero también son la minoría la mayoría de la gente vota porque cree que le conviene a él y a su familia votar como vota 2 a 1 ganó el sí pero los que votan por el no tampoco es que quieren destruir el país sino que piensan eso piensan eso democráticamente ha ganado lo que conviene creo yo al ecuador y si no fuera como yo digo no habría pues diferencia entonces entre los resultados de las preguntas y si usted analiza los resultados no hay ninguna pregunta que tenga igual resultado que otro inclusive hay preguntas que tienen 63 por ciento y hay otras que tienen 73 y 74 por ciento esa es la forma de analizar las cosas además esa es la forma de respetar a los conciudadanos los conciudadanos díganme si a usted le preguntan usted cree que los violadores de niños se los deba enjuiciar sin límite de tiempo porque se hizo esa pregunta porque cuando la gente viola niños normalmente llaman a las familias las amedrentan las chantajean hasta cuando hasta que pasa un tiempo que es el de la prescripción para que después no los puedan enjuiciar si a usted le preguntan eso usted va a responder viva fulano de tal abajo del partido cual sería un idiota pues si responde eso te responde lo que le pregunta entonces es pensar que el pueblo es idiota adjudicarse ese tipo de porcentaje así que yo no tengo ninguno porque yo no soy ni vanidoso ni idiota yo lo que hice fue conversar con la gente y decirle mire yo pienso esto explico por qué pienso eso si usted coincide con eso está bien y si no coincide yo respeto al calde post consulta resulta que también la comisión interamericana de derechos humanos ha dispuesto medidas cautelares para los integrantes del consejo de participación ciudadana y control social que fueron cesados el pasado domingo por votación popular no no ha dispuesto medidas ha solicitado a la corte interamericana internacional que disponga medidas y a mí me parece eso primero muy raro y segundo un absurdo pero déjeme decirle algo yo quisiera pensar que un organismo internacional ya la corte no la comisión va a tener la sensatez de no proceder como le ha sugerido el informe porque sería desconocer la voluntad de todo un pueblo y si usted me pregunta y qué pasa si no es así si yo tuviera que tomar la decisión sería muy simple me quedo con la decisión popular de mi país porque no puede haber un organismo internacional que atente contra la voluntad popular de un país con el principio de no intervencionismo sí pero fundamentalmente con el principio de que el amo dueño y señor absoluto de la democracia el pueblo ecuatoriano que aquí se ha pronunciado de manera contundente importación abierta universal directa así que yo no le veo mucha importancia al tema en sus consecuencias prácticas más allá de que si me sorprende realmente este procedimiento patricia ruiz tiene también algunas consultas para usted gracias señor alcalde usted envió un proyecto que reforma el código donde los ciudadanos esperamos que esas reformas le den seguridad sobre todo a los ecuatorianos en temas de que las personas que cometan infracciones realmente no entren y salgan de la cárcel como pedro por su casa cuando espero que esto se le dé trámite en el pleno bueno primero quiero decirle yo acompañar el consejo a la ciudad de quito quien resolvió eso fue el consejo vayaquil con mi voto por cierto de manera unánime porque fuimos para demostrar que como usted bien dice cuando hay delitos que constituyen la inseguridad para el común de los ciudadanos esto es que tienen que ver con la muerte el secuestro la violación y el robo hay indignación respecto a la velocidad con que a través de ciertos procedimientos legales pero realmente inicuos injustos esta gente sale de la cárcel a seguir delinquiendo por eso es cuando usted detiene un delincuente generalmente los antecedentes son cinco diez quince veinte prisiones anteriores con sus conscientes libertades yo decirle que notamos mucha apertura en ese sentido yo creo que en unos pocos días estaremos presentando el proyecto ya los jefes de bloques yo no pretendo apropiarme el proyecto ni la bancada social cristiana y maria guerrero tampoco todo lo contrario pretendemos que se lo apropien los representantes de la sociedad los representados a su vez por los bloques en la asamblea yo creo que habrán más de 80 firmas para presentar el proyecto y me han informado que ya están cerca de las 70 y que el proyecto se apruebe lo más rápido posible porque por ahí alguna asambleísta dijo bueno aquí no hay preferencia refiriéndose a mí el proyecto no es mío el proyecto es incluso de gran cantidad de gente del partido de alianza país y de otros de otra bancada y segundo aquí hay una cola aquí hay dice cuántos cientos de proyectos y yo pregunto la seguridad y la vida de la gente no tiene prioridad de que tiene prioridad estudiar estupideces así que esperamos los ciudadanos que se den prioridad y que pase porque la seguridad es el primer deber del estado que hoy no se cumple y el primer derecho del ciudadano que hoy no lo tiene siete horas cuarenta y tres minutos señor alcalde el municipio de guayaquil en su administración permanentemente ha venido preocupándose de la educación también estimulando a los estudiantes y particularmente a los bachilleres otorgándoles incluso tecnología a través de las laptops a través de becas etcétera etcétera cuál es su opinión de este cierre de la universidad de santa maría cuando el gobierno que preside el señor licenciado lenín moreno en su plan de gobierno en su campaña electoral le dijo a todos los ecuatorianos que va a crear 40 instituciones de educación superior en centros estudios tecnológicos de tecnológicos alguien interpretó como universidad y ahora nos encontramos que se cierra la universidad de santa maría su opinión bueno respecto de educación tengo una buena noticia y tengo una mala noticia la mala ya la dio usted ya la vamos a comentar la buena es que el día 21 de este mes dentro del programa jóvenes ejemplares que uno de los tantos programas educacionales que tenemos nosotros porque tenemos libros gratuitos computación en los colegios becas de amparo para los chicos que pierden uno o dos de sus padres internet gratuita y sin cable estable del programa más conocimiento del programa de emprendedores etcétera etcétera pero jóvenes ejemplares es un programa que una vez al año premia con casas o su equivalente en dinero a los 250 jóvenes de mayor rendimiento en los colegios de guayaquil y con 2500 tablets en este caso van a ser ipads apple de última tecnología a los que tienen una calificación menor pero también de excelencia y luego con 10 mil pases por un año en la metrovía a los padres y abuelos de los premiados y esa es la buena noticia la mala en la que usted menciona le di moreno ha dicho y creo que tiene razón y ya empezó por uno el otro día asistí a la creación del instituto tecnológico que va a funcionar en el puerto de guayaquil que va a crear 40 institutos tecnológicos eso es conocimiento ese es el capital del siglo 21 eso es magnífico es capital claro pero cuál es la realidad está por cerrar uno de los más prestigiosos centros también tecnológicos que es la universidad santa maría que no es una universidad cualquiera que está calificada excelentemente por el propio gobierno que tiene atrás exactamente en valparaíso chile una universidad que la santa maría de gran categoría no es cierto quiero aclarar esto es fruto no de una acción de este gobierno es fruto de una acción del pasado gobierno es claro pero la lo es se reforma porque nace del código de los ingenios no es cierto que él el ingenioso debe hacer referencias no creo que sea el ingenioso hidalgo don quivote de la mancha sino al burro de sancho porque realmente hacer un código de ingenios para reformar las loes y cerrar universidades no suena muy inteligente que digamos mil doscientos alumnos perjudicados una imagen nacional e internacional que no se compadece el verdadero capital del siglo 21 como usted lo ha dicho que ven el capital tecnológico el conocimiento y ahí nace el emprendimiento y el progreso a esta universidad la han perseguido realmente no le aprobaron crear la universidad del río pero luego le tiran una reforma con efecto retroactivo con efecto retroactivo las leyes no deben ser con efecto retroactivo para cerrar la universidad imagínese usted un país que busca inversiones un país que busca confianza otra vez se presenta este fantasma de la inseguridad ya no solamente como dudosa sino con efecto retroactivo eso es eso es inaceptable en el mundo moderno y en el mundo de la confianza y cuál es el tema aquí bueno las universidades no tienen que tener fines de lucro correcto yo creo eso también pero una cosa es el lucro que es ganar plata y otra cosa son los contratos para el funcionamiento de una universidad prohíben celebrar contratos te digo que los profesores no van a ganar sueldo el rector no va a ganar sueldo el portero no va a cobrar todo ellos comen y déjeme decirse bueno si eso le hicieran a los que hacen estas cosas no protestaría lo que pasa es claro ellos viven de la teta del estado y no dejan cobrar a los que vienen de su trabajo pero esto es una actitud absurda centralista y yo como alcalde guayaquil tengo que protestar porque como es costumbre a donde ocurre esto en guayaquil eso hay que protestar y yo creo que el presidente moreno si quiere ser como creo que será consecuente con su actitud y su pensamiento de crear institutos tecnológicos debe reformar lo anterior y no permitir que se cierren los que ya están funcionando por nada eso es un desaguisado propio de estos trasnochados que ya conocemos hasta los nombres no quiero ni eliminar para no amargar el desayuno lo que nos están oyendo alcalde guayaquil en los últimos el viernes y el día de ayer soportó lluvias por más de 10 horas 12 horas 14 horas en algunos sectores y pese a que muchos estaban esperando a que la ciudad se inunde como ocurría en años anteriores esto no pasó funcionó el sistema de alcantarillado tenemos entendido también que hubo por momentos marea baja pero en una lluvia tan larga hay pleamar y bajamar durante el evento durante la lluvia que caía no entonces qué ha ocurrido los trabajos de infraestructura desarrollados están empezando ya a dar resultados 7 y 49 si lenin así es guayaquil tiene cada vez más infraestructura de drenaje más canales más ductos estamos importando y colocando siempre válvulas que cuando sube la marea impiden la entrada del agua y cuando baja se abren mecánicamente para que el agua drene y por otro lado también los ciudadanos debo decirle van entendiendo que tienen que colaborar en su propio beneficio y no tapar alcantarilla no echar escombros en los canales y me preocupa el dragado me preocupa el dragado el dragado todavía no se hace y cada vez el daño es mayor este año 2018 se va a cumplir el 50 enario 50 años que no se dragan los ríos desde que el comité ejecutivo de vialidad el gobierno del doctor velasco y barra pasó al consejo provincial porque antes el consejo de vialidad dragaba los ríos todos los años y pavimentaba las calles todos los años y ese consejo construyó el puente sobre el río ese consejo construyó el puente sobre el río guaya bueno yo creo que hay que dragar porque si no el fondo va subiendo por la arena y el limo y entonces vea usted hay sitios que cuando no llueve y sube la marea sin duda lo que quiere decir que no es un problema de drenaje sino un problema de dragado guayaquil es la ciudad menos afectada porque es la que más infraestructura tiene pero este fenómeno afecta a la cuenca del baba hoyo del daule lo que se llama la cuenca del guaya a muchas ciudades a muchas provincias y yo creo con sinceridad que más allá de que corresponde a las prefecturas entre ellas la del guayas el gobierno nacional debería tomar conciencia que este es un tema nacional yo no creo que los consejos provinciales tengan la plata para hacer esta obra en serio porque en serio no es raspar la parte que se ve porque esa es la punta del iceberg en este caso que no es de hielo sino de arena y de limo pero este es un tema grave que el gobierno debería afrontarlo decididamente en colaboración con los consejos provinciales a mí me preocupa muchísimo ese tema 7 y 52 minutos en ecuador continental una hora menos en las galápagos o en la provincia de sur larga señor alcalde usted lo ha dicho hay que darle calidad al gasto calidad siempre el gasto no ahorrárselo en calidad el municipio guayaquil es la muestra ahora en este orden nosotros todos los días nos damos la satisfacción de si estamos al pie del río guayas pero resulta que se construyó un puente para la isla santay ya no vienen poder no pueden pasar por los barcos de turismo acá prácticamente a la ciudad el malecón 2000 etcétera que se puede hacer bueno en todas partes del mundo hay puentes y mucho más puentes que aquí piense a nosotros se nos trató de criticar hamburgo tiene como 700 pues bueno imagínense san pietesburgo vaya nueva york el river o el río hudson y no son puentes necesariamente con el concepto macro sino con el concepto de prolongación de calles porque para que la gente tenga varias formas de entrar y salir de la ciudad a nosotros en el gobierno pasado hubo una ministra por ahí que nos dijo que no podíamos construir puentes que no teníamos plata para construir puentes y que ellos iban a hacer los puentes y resultó que los que no tuvieron plata ni ganas de hacer los puentes fueron ellos y lo que hicimos los puentes somos nosotros el 1 el 17 de abril se inaugura en su primera fase el que une guayaquil con san borondón y el otro estamos por adjudicarlo dios mediante ya en los próximos días el que une daules con san borondón si a eso perdón con guayaquil si a eso se añade el puente sur que el gobierno está empeñado en hacer y que quiero creer que lo va a ser y ojalá lo haga esa sería una excelente obra no para guayaquil para el país desahogaría la vía perimetral resolviendo también un problema de tránsito importante y permitiría llegar directamente la carga a los puertos de ese sector de guayaquil de manera que así es como hay que funcionar así es el problema es que hay que hacer bien hechos los puentes en ríos que no tienen navegación usted puede hacer puentes bajos con baja luz en ríos que tienen mucha navegación usted tiene que hacer puentes con luz mire en la ciudad de miami en pleno centro de la ciudad hay puentes pero como hay gran cantidad de tráfico pluvial y náutico hay puentes inclusive que se abren detienen el tráfico abren el puente ahora si usted hace en pleno río guaya un puente donde los barcos no tienen ni el ancho para pasar ni ya es un problema de construcción no le digamos a los puentes que tienen la culpa los puentes sino los constructores que otra cosa muy distinta 7 y 55 minutos pati señor alcalde es innegable el crecimiento turístico que tiene la ciudad sobre todo porque el año anterior no fue un galardonado con el premio al ojo del turismo que tiene preparado la ciudad para este feriado sobre todo a nivel local e internacional cómo atraer a las personas que vengan a disfrutar de guayaquil bueno aquí mismo la radio ven tener ustedes una una publicidad una cuña que indica todos los actos de files náuticos por trinitaria en el salado de files en las calles de guayaquil actos culturales fiestas gratuitas conciertos etcétera guayaquil no sólo ha crecido en turismo guayaquil es la primera ciudad en visitas turísticas si usted suma las nacionales y las internacionales el turismo junto a la construcción que me alegro que se haya reactivado y que se reactivará más ahora que se va a erogar definitivamente esa ley de reforma a la pluralidad y ojalá tengas bueno ojalá la ciudad y hay que ver cómo se ha reemplazado mire mire déjeme bien que usted haya tocado este punto primero hay gente cree que ya no hay ley de pluralidad siempre ha habido ley de pluralidad lo que se ha erogado en la reforma confiscatoria la red la ley queda segundo cuando el estado construye una obra por ejemplo en una hacienda si usted es un terminal terrestre o un aeropuerto existe una ley especial por la cual el aumento de valor causado por la obra del estado que es el beneficio la mitad de eso se convierte en tributo en impuesto que el propietario tiene que pagar no hay que confundir plusvalía con especulación debe ponerle el ejemplo del arroz tener arroz como tendero como pilador en época de escasez no es delito el delito es ocultar el arroz para causarle un daño al consumidor entonces especuladores por ejemplo el que sabiendo que se va a hacer una obra de gobierno secreta que todavía no se conoce va en complicidad o no con alguien del gobierno le compra un señor que no sabe que ahí se va a hacer la obra a precio normal y luego hacer reavaluar eso y en contubernio no con el gobierno cambia el precio y perjudica contra eso está bien que existe una ley pero hay que tener lo que pasa esto muchos de estos señores a mí me sorprende que se haya graduado de bachilleres diga no me sorprende más allá de que el hombre más rico del ecuador en su momento luis no van aranjo tuvo una auto educación pero si usted no se educa y tiene una mente deficiente no es cierto entonces llega a este tipo de aberraciones porque confunden las cosas confunden las cosas por ejemplo una cosa es la pluralidad y otra es la protección contra la desvalorización del dinero usted compra una casa en uno la venden tres usted cree que se ha ganado los dos no pues cuando usted quiere recomprar algo que va a comprar una casa igual a la que vendió usted lo que sea es protegido de la desvalorización de la moneda que en sucre era terrible pero que en dólares también existe y esto perjudica básicamente a los pobres se ha dicho no los pobres no compran para vender todo lo contrario el pobre compra para que cuando su situación mejore entregar esa casa venderla y entregar ese dinero como parte de una casa mejor y no quiere que parte de ese precio el estado se lo lleve sin razón pero para culminar de mar una buena noticia la ciudad de guayaquil la provincia del guayas de acuerdo a las estadísticas oficiales publicadas del año 2016 está otra vez a la cabeza de la economía en el ecuador guayas y guayaquil son la única provincia y ciudad que han crecido económicamente las que más aportan a la economía nacional y todas las otras ciudades y no me alegro de eso al revés me preocupa todas las otras ciudades han decrecido de manera que cuando las cosas se hacen bien los resultados son buenos y vuelve a decir cuando se hacen mal los resultados son mal lo único preocupante es que el beneficiario o el perjudicado de esos resultados es el pueblo ecuatoriano no los que causan los buenos resultados ni lo que causan los malos en la gente por eso es que hay que preocuparse de ser eficiente y de ser solidario pero para hacer esas dos cosas hay que lograr superávit en las cuentas públicas por un lado para poder hacer obra generar trabajo por allí y por otro estar consciente que la empresa privada nacional e internacional es el verdadero motor de la economía y darle la seguridad jurídica y los estímulos y la confianza necesaria para que se invierta y se produzca ese bienestar y ese empleo y a propósito ya ocho en punto la mañana cuánto es el presupuesto del municipio guayegil para el 2018 cerca de 800 millones el no consolidado el consolidado bastante superior muy bien gracias señor alcalde por estar con nosotros aquí en esta cadena de todos los miércoles que le vaya bien gracias a ustedes